Satellite Boeing, Radio Joe, estás en el aire. On the air. Yo kakeskibiko, Lagi Radio, Zatapiste Colme. Recibimos a Ale Díaz. Welcome, Ale. Muy, muy, muy bien. Hola. Hello. How are you? Everything good? Yeah, yeah. We've been rehearsing the last couple of days and I'm feeling pretty excited to play here and perform for you guys. Everything good. Kaikki hienosti. No, tänään mulla on mukana Franz Backlund. Kyllä, rummus. Ja Dani Iskola. Ne ovat molemmat kaverit Porvosta. Ja nyt mä muutin Helsinkin just. Tervetuloa! Ale Díaz! It's a combination of soul rhythms, R&B rhythms, reggae rhythms. I usually like to mix with these. I think they mix very well. The song is called Letting Go and it's about letting go. Satellite Boeing, Radio Joe. Lagi Radio, Zatapiste Colme. Letting Go and it's about letting go. Letting Go and it's about letting go. Oh, I wish too long to re-encounter the world under your sleeveless dress. Tervetuloa! Tervetuloa! And so it is insane If you know what I mean How for you, you for me And so it begins the game If you know what I mean No, 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 no No, 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 no Un saludo especial para el grupo de los intereses creados que estamos haciendo una obra de teatro que estrenaremos en febrero Un gran abrazo para todos ellos Por favor escúchenos, pasen la voz a toda la gente que habla español También tendremos nuestro segmento aquí de habla en español Y hoy tenemos a un puertorriqueño de invitado que acaba de dedicarnos una hermosa composición suya Y lo siguiente que nos va a presentar Ale ¿Qué es lo siguiente Ale? Bueno, lo siguiente, ahora voy a reunirme con la banda nuevamente A terminar con el resto de mi repertorio original Esa última canción, como dije, es una de mis piezas originales Hago un poco de música en español también Pero como pudieron escuchar, un poco diferente a lo que hago con el reggae So I also do some Spanish music And as you can hear, it's a little bit different than what I do normally with reggae, for example Next up, to warm up a little bit, maybe some Spanish music This is one of my own pieces It goes like this piano plays softly Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy Cansado y dolido Por el día de hoy Por haberme creído en Dios Entre hombres Me he caído del cielo y llegado al infierno Y acá de este helades Ando pensando en verdades Que revelan quién soy Que revelan quién soy Ando aquí yo pensando en verdades Cosas que no le debo a nadie Eso es cosa de ayer Y no cosa de hoy Perdido, perdido estoy Cansado y dolido Por el día de hoy Por haberme creído en Dios Entre hombres Me he caído del cielo y llegado al infierno Y acá de este helades Ando pensando en verdades Que revelan quién soy 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 Me he caído el cielo y Mediéndote